Nosotros obviamente que queremos mucho más, los jugadores que tenemos ya han adquirido su experiencia que es necesaria para poder competir a un nivel mucho más alto. Esperemos que tenga a la altura de las exigencias, es un semestre nuevo, nuevamente como les dije a ellos los lugares están disponibles, es con trabajo que se ganan y es en los entrenamientos que se ganan los lugares. Esperemos que las nuevas caras que se están incorporando puedan solucionarnos algunos aspectos y desearles también la mejor felicidad a los jugadores que ya no están con nosotros. Pero el fútbol es así, es muy dinámico, hay jugadores que salen, hay otros que llegan, pero lo que nosotros principalmente queremos es tener el compromiso de todos para poder sacar el club adelante. Esperamos darle la alegría que la gente bluminista quiere y necesita y nosotros como siempre vamos a poner el mejor de nuestro empeño para seguir trabajando y siempre pensando solo y exclusivamente en Blumen.